Yo quiero que remonte mi cola de cometa Sentir la vía láctea vertiéndose en mi selva Meteorito de jamón, dame tu armagedón Como aquellas carabelas y un tal Cristóbal Colón Y chaca, chaca, chaca va la nave sin parar Chaca, chaca, chaca pa' delante y para atrás Chaca, chaca, chaca va la nave sin parar Chaca, chaca, chaca pa' delante y para atrás Cuando aterrizamos en el primer planeta Los alienígenas vinieron a atacar Me querían devorar Rapadura dijo que no El jamón es de nosotros Ustedes coman arroz Y chaca, chaca, chaca va la nave sin parar Chaca, chaca, chaca pa' delante y para atrás Y chaca, chaca, chaca va la nave sin parar Y chaca, chaca, chaca pa' delante y para atrás Y chaca, chaca, chaca va la nave sin parar Y chaca, chaca, chaca pa' delante y para atrás Y chaca, chaca, chaca va la nave sin parar Y chaca, chaca, chaca pa' delante y para atrás Y chaca, 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 chaca va la nave sin parar Y chaca, 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 chaca va la nave sin parar Y chaca, 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 chaca va la nave sin parar